¡Aplausos! A correr por mi cuerpo, gitana morena, cosas extrañas Y una pierna va pa' acá, la otra pierna va pa' allá El pompi se me levanta y yo me pongo a bailar Que una pierna va pa' acá, la otra pierna va pa' allá El pompi se me levanta y yo me pongo a bailar Te pediste un beso, te pediste un beso a la orilla del mar Y como no te lo daba, como no te lo daba, te pusiste a llorar Y una lágrima tuya, una lágrima tuya, en la arena cayó Y una ola atrevía, una ola atrevía, el pompi se la llevó Y una lágrima cayó en la arena, en la arena cayó su lágrima Y una lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar La lágrima cayó en la arena, en la arena cayó su lágrima La lágrima cayó en la arena, la que quisiera, quisiera encontrar Tom Toribio a Toribio acá, dan bala en la bola Tom Toribio a Toribio acá, dan bala en la bola Tom Toribio quiere ser, puede ser, puede ser elito astronauta, caramba Tom Toribio a Toribio acá, dan bala en la bola Mira como viene la bola, oye como rueda la bola Dos, dos libias, talibiotas, la bola es la bola Mataron a gitanos dos, mataron a gitanos dos Ay señores que perita, porque a gitanito andón Todo el mundo lo quería, porque a gitanito andón Todo el mundo lo quería Y llegó la policía y apresaron al matón Y llegó la policía, que también era calor Ponme la mano cariña, que yo me muero de dolor Ponme la mano cariña, que yo me muero de dolor La otra tarde me fui al cine, a ver Romeo y Julieta Que se me lastima, si la viví, la mano cariña Ponme la mano cariña, que yo me muero de dolor Anda y ponme, la mano cariña, que yo me muero de dolor Ponme, ponme, la mano cariña, me muero de dolor Ponme, ponme, la mano cariña, que yo me muero de dolor Ponme, ponme, la mano cariña, que yo me muero de dolor La mano que haría, que yo me muero de dolor La mano que haría, me muero de dolor La mano que haría, que yo me muero de dolor La mano que haría, me muero de dolor